Martín Camilo, secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas, Echonal Duarte, reprochó que miembros de la Policía Nacional lanzaran varias bombas lacrimógenas cuando miembros de la prensa se encontraban cumpliendo con su deber en medio de protestas dentro del ayuntamiento de este municipio. Camilo habló de la importancia de la unión del sector para prevenir hechos como este. Fíjate, es una acción reprochable, condenable, el hecho de que la policía use métodos aún de los años 70 y 80 donde ellos veían a la prensa como un enemigo y le agredían. Es lamentable que se sigan tomando este tipo de actitud contra ciudadanos también en el sentido de los empleados que protestaban en el Cabildo. Nosotros como colegio hacemos un llamado al jefe del comando nordeste, de la policía, que no es nuevo en esta ciudad porque ya estuvo aquí, y debe saber cuál es el papel y el rol de la prensa como difusor, como multiplicador de las informaciones y de solucionar problemas en las comunidades. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palo, 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 Robinson Palo